¡Adiós! Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, secretario. Buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció usted hoy? ¿No me ve? Señor secretario, por primera vez en mucho tiempo he amanecido tranquilo y de muy buen humor. Entonces, ¿eso quiere decir que está usted de humor como para aguantar una que otra bromita? Sí, sí. Hoy vengo para netela. Usted dice que es para aguantar una bromita. A usted le gustan las bromas, ¿verdad? ¿No cree usted que de vez en cuando hay que gastar una broma? Bueno, pues secretario, aquí está la primer broma. Anótela ahí para que no se le olvide. Sí, señor juez. No, 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 con lápiz no, con pluma. ¿Con pluma? Sí, pluma. Estoy listo, señor juez. Bueno, póngase 50 pesos de multa. Y si usted considera que esa broma es muy pequeña, me lo dice para aumentarle la multa. Ah, pa' bromita. ¿Cómo fue que dice? No, está bien, señor juez, está bien. Póngase otros 50 pesos de multa. Y dígame, ¿qué caso tenemos para hoy? Hoy tenemos como acusado a un fotógrafo. Que pase lo complicado en ese fotograficidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María la Alonina! ¡Luz María la Alonina! ¡Luz María la Alonina! Buenas, dame un favor, párese allí. Sí, siga llamando, secretario. Revecino Caldeiro y Escodiña, alias El Puro. Un inocente y con un humor de perro que vengo. Sí, hombre. No se vaya usted a portar hoy muy duro conmigo. No. Porque si yo fuera juez por la gloria de mi padre, que le ponía a usted 10.000 pesos de multa. 10.000, no, no, 10.000. No tiene importancia. 10.000, no. ¿A usted? No, para mí, no. Pero podría ponerme 100 o 500 pesos de multa. Está bueno, contar de multa, ¿no? Sí, sí. No importa. Hoy, y da la casualidad que usted viene hoy disgustado y yo hoy vengo panetela. Vaya. Entonces, fíjese, vamos a hacer una cosa. Si usted fuera juez, me pondría 500 pesos de multa. 500 pesos. Pero no es juez. Pero no es juez. Entonces, vamos a hacer una cosa. Hágase de cuenta de que usted soy yo y de que yo soy usted. Hombre, ese rompecabezas está bueno. Secretario, póngale 500 pesos de multa a Rudecín. Pero, ¿por qué? No, hombre. Hágase de cuenta de que usted soy yo. ¿Entonces yo? ¿Sí? Bueno. Hágame, por favor, párese allí. Yo soy el que voy a pagar los... Sí, señor, párese allí. Bueno, pero si otro día me traen una guitarra y lo multa usted por bulería. Por bulería. Póngale 100 pesos más de multa por la guitarra esa. Y siga llamando, secretario. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Qué pasa? Muy bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y usted cómo están? ¿Qué pasa, Rigoletto? Está ahí un hombre ahí con un plato de la mano, desde el café de enfrente. Que pediste un machacado con huevo y lo mordiste, saliste corriendo. Desde el frente, se lo está cobrando. ¿Usted viene contento hoy? No, el problema de... De él, que debe un dinero ahí. Sí, que fue, le dijeron que podía ir a cenar y pidió machacado con huevo. Pero lo fueron a buscar de aquí, de juzgado, que empezaba lo juicio. Sí. Lo mordió nomás y lo dejó en el plato. Sí. Y él está el dueño de la cafetería de frente con el plato y el machacado con huevo. No, no. Pero él lo va a... ¡Oiga, oiga! Págalo. Él lo va a pagar. Él lo va a pagar luego. Sí, que lo tiene para él. Sí. Y como que usted se interesa por ese asunto... Bueno, no... Secretario, ¿cuánto usted cree que cueste el machacado con huevo? ¿Será cuestión de 10 pesos o 10...? ¿Para ponerme en multa a mí del equivalente? No, no, no. Es cuestión de centavo, chico. Es cuestión de centavo. No, no. Es cuestión de 10 o 15 pesos. Vamos a poner... Póngale 25 pesos de multa. Pero no. Para que se come el machacado con huevo y después se tome su cafecito. Cafecito. Hoy yo vengo contentísimo. Ya te estoy viendo, sí, ruiseñor. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Secretario, hágame el favor de decirme cómo es que está el enredo este hoy. Pues acá, Nananina y Rudecindo acusan de daños y perjuicios a Tres Patines. Amén. Bueno, y se puede saber quién es el fotógrafo. Ahí está. El fotógrafo en esta ocasión es Tres Patines. No, no. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Varga, chico? Sí. Adiós. No me digas. Cosa peor he hecho yo en la vida, chico. Sí, hombre. Así que usted fotógrafo. Fotógrafo. Yo hago de cualquier trabajo. Ilumina también. ¿Eh? Ilumina. Iluminada, tú dices, la cuñada mía. No, no, no. Que si usted ilumina las fotografías. Las fotografías, claro. De colores. Hace 8 por 10. ¿Eh? 8 por 10. 8 por 10, 8 por 8, 5 por 4, lo que sea, la verdad. No, 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 no. No tomo una fotografía mágica. Ni una plancha mágica en la vida, chico. Nananina, hágame el favor de explicarme qué es lo que pasa aquí con el fotógrafo. Sí, señor juez. Usted sabe, señor juez, que yo soy una respetable dama. ¿Qué le pasa? Sí. ¿Qué le pasa? ¿Catarro? Tos. Parece que me va a caer catarro. Ah, sí. Sí. Pero, ¿por qué usted es toro? Tos, dama grande. ¿Eh? ¿Usted duda de que ella sea una respetable dama? No, yo no dudo de nada. ¿Entonces por qué sos? ¿Se ríe un tanto tiempo? No, es la enfermedad de catarro que me va a caer. Bueno, pues, óigame. Aquí no hay quien dude eso. Ay, muchas gracias, señor juez. Y usted también quiero que sepa que yo soy una mujer soltera. ¡Ay, que soltera! ¡Dame, dame, 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 dame. ¡Dame, dame, 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 d Esos periódicos que facilitan el reconocerse hombres y mujeres para que luego después conozcan también la felicidad, que sean felices. Ya sé, ya sé, ya sé. Yo leo periódicos y leo revistas. ¿Es verdad? Lo he dejado hablar porque es que usted habla, perdió un tiempo precioso. Porque yo sé lo que ella era que está hablando conmigo. ¿Se casó con la revista esa? ¿Se casó él? No, yo no me casé con la revista. ¡Ah! Cuando yo me casé todavía la revista esa no había salido. No, porque yo no soy un muchacho. Ah, sí. ¿Me entiendes? Yo soy una persona de la AIA. Sí, 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 como no, chico. Siga usted, Nanu. Porque yo tengo un pariente mío que se casó por la revista esa. ¿Qué le pasó? Que pidió a una señora registrar la correspondencia y todo y eso. Y le fue bien, chico. Le fue bien, ¿no? Se casó, la muchacha le salió muy buena. Sí. Y a los cuatro meses tuvieron el primer hijo, chico. Siga, Nanu, dígame, por favor, dígame qué está pasando. Gracias, Nanu. Pues gracias a un anuncio que venía en la revista, conocí a un señor con el que estuve sosteniendo correspondencia durante tres meses, señor juez. Ya eso lo entendí. Yo quiero saber dónde, en qué momento fue que entró Tres Patines en este asunto. Ya te lo dirán, chico. Te lo están diciendo. Qué apuro es tuyo. Sigue hablando para allá, chico. Trabaja con él conmigo ahora, chico. Ya te lo dirán. Tres Patines, no hágame. No, 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 no. Ya, 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 ya. Ya empieza a preguntar a qué hora entró Tres Patines. Tres Patines que fueron a ver y vienen a recaer toda la culpabilidad contra mí, chico. Tres Patines, yo te lo respeto. Porque soy el desgraciado que vengo aquí siempre a morirme, chico. Yo te lo respeto. Te va, te va. Yo te lo respeto. Yo soy una persona que digo lo que siento. Yo dije hoy que venía panetero, que no me pusiera, que no me enojara. Y da la casualidad que usted viene a gritarme a... No, chico, es que yo soy de volumen alto, así. Bueno, pues yo le aconsejo que baje el volumen. Sí, está bien. Porque yo... Espérate un momento. Espérate un momento. Mira para esto. Está podrido. Está podrido este saco, está podrido. Te dan ganas de... Sí, pero tú te contienes. Yo sé lo que es eso, chico. Y no se lo hago como juez. No, no, yo sé que me lo hace... Como Filomeno se lo hago. ¿Como quién? Filomeno. Como Filomeno. Que es mi nombre. Que lo mismo lo hago aquí que lo hago en la calle. En la calle. Y te lo hace a ti. A ti. A cualquiera. Porque se le da a cualquiera. Mételo un ganatón para que vaya a... Más mal es que yo me aguante y que haga lo que tengo que hacer. Secretario, póngale 100 pesos de multa a Tres Patines. Bueno, pues eso, chico. Y vamos a seguir en este asunto. Siga usted explicándome el asunto, Nananina. Pues, señor juez, que en una de las cartas, mi admirador está hablando. ¡Cállese la boca! Está bueno ya. Ay, señor juez, por Dios. Pero ¿cómo usted permite eso, señor juez? No, 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 oígame. Óigame, ya, ya, ya se me acabó todo lo bueno que yo traía. Y usted no es quien para decirme que cómo yo permito eso. Yo permito... ¿Qué le pasa a usted? 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 ¡Hombre, que no se enfante! Está bueno ya, Nananina. ¡Se entretenga usted! ¡Cállese la boca! ¡Vos a meter con esto en la caja! Póngame 10 días. A este, señor. Y siga usted hablando. Sí, señor juez. ¿Qué ha pasado con las cartas esas? En una de las cartas, mi admirador me mandó a pedir una fotografía mía para conocerme mejor. De manera que no la conocía más que por correspondencia. Sí, señor juez. Bueno, ¿y qué pasó? Entonces yo dije, voy a ver a Rudecindo a ver si me lleva alguna fotografía que él conozca para hacerme una buena foto. Entonces, Rudecindo y usted se fueron a la fotografía de este señor. Sí, señor juez, pero lo curioso es que nosotros no sabíamos que esa fotografía era de acá, de Tres Patines. ¡Y maldita sea la hora que cae el... ¡Oiganme! ¡Oiganme! ¡No, Nanan! ¡Usted es aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó? Explícale, Rudecindo. Bueno, pues resulta, señor juez, que Nananina me dijo a mí, ¡Hombre, yo necesito una fotografía muy buena, muy buena, muy buena, con un buen fotógrafo! ¿Tú no sabes de algún fotógrafo que la saque bien? Y yo le dije, pues vamos a ir a la calle a ver si encontramos una fotografía de esta buena, ¿no? Para que salga guapa, porque ella quería mandarle al novio una fotografía en la que... ¡Ya no sabemos qué ella quería mandarle! ¡Hágame el favor de concretarse al asunto! ¡No estare por las ramas! Bueno, pues entonces ella quería concretarse con un fotógrafo, ¿no? ¿Cómo concretarse? ¿Retratarse? ¿Retratarse? Sí. ¿Con un fotógrafo? Sí, señor. ¡Cállese la boca! ¡Hue hablado, Paco! Dile, ¿eh? ¡Hue hecho algo yo, chico! ¡Me mandó a callar, chico! Bueno, ¡qué te pasa! ¡Qué te pasa a ti! ¡Siga hablando! Pues resulta que la nena se puso muy guapa, ¿sabes usted? Ella estaba muy bien arreglada, estaba muy guapa, y se agarró del brazo. La vista tiene que ser fija aquí al lente, ¿comprende? ¿Eh? Yo soy toda la armonía de la risa que venga bien, ¿comprende? Ahí está la cosa. Si uno puede subir la nariz un poquitito más para arriba, para que usted se vea la boca, ¿eh? Ahí, aguántala, ahí está. Ahí está la cosa. Que te citas así, ¿eh? Miren al pajarito, miren al pajarito. ¿Qué me va a decir? ¡Cierro, qué miedo le tienen al pajarito! ¡Cosa más grande, chico! Yo no sé, después de que he comprado el pajarito ese, que a rato se me van los machantes aquí. Déjame ver cómo quedó la placa esa. Pasa, pasa, Maradina. Ven acá, ¿tú crees que aquí me hagan una buena foto, tú? Hombre, pues todo depende del artista que la tome. Sí, claro. Y es bueno, ¿sabes? ¿Dónde está el fotógrafo? Ah, mira, aquí está el fotógrafo. Ave María, nada vieja, ¿qué tal? ¿Rude? ¿Cómo estás? ¡Rude! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! 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 ¿Por qué te vas a ir? Yo con tres patines no quiero ningún trato. Y no me retrato con él porque no me da la gana. ¿Pero qué es? ¿Pero qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa a ti, chica? Estás hablando, óyeme, con un mago del lente. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¡Émulo! 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 Sí, sí. ¿No sabe ni hablar? ¡No sabe! ¡Vamos, hombre! Bueno, anda, anda, tómate con tres patines de la fotografía, que yo creo que es muy buen fotógrafo, hombre. Ya verás cómo sale bien. Óyeme lo que te voy a decir. Que conste que no quiero ningún problema con él. Así que hazme, por favor, trata tú el problema del precio. No te preocupes del precio, hombre. No te va a cobrar más de cuatro o cinco mil pesos. ¿De cuatro qué? No, no. Por el precio no va a tener problema, Rudecindo. Ella sabe cómo soy yo con ella. Entonces, sí. Vamos, siéntate ahí. Déjate de volver a... Siéntate de volver ahí. Siéntate ahí. Aquí. Rude, aguántame aquí. Sí. Yo no te voy a llevar a tu cartera, chica. Yo no te voy a llevar a... Por si acaso, es que lo conozco. No, es que ya se la han perdido tres o cuatro de esta vez. Y siempre anda contigo. Te la vas a guardar a ti. ¿Cómo tú quieres la foto, mi vida? La quiero de medio cuerpo. Y que me cojas el ángulo que me favorezca. Ah, eso va a ser difícil. Gracias. Oye, sobre todo, el ángulo ese que te favorezca va a ser imposible. ¿Por qué? Vamos, ella no tiene ángulo que le favorezca. Oye, yo no voy. No me hago la foto. Cuéntate, mujer. Quédate ahí. Quédate ahí. Esta foto que tú le vas a tomar depende del futuro de la ananina, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. La verdad es que tú... Espérate. Pero caballero, yo soy el artista. El artista. Déjelo en mi mano todo, chico. Sí, hombre. Sí, sí, hombre. Sí, cómo no. Déjalo, hombre. ¿Dónde le compro? Paradita. 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 ¿Te queda bien estrellado el vestido ese? Entallado. Sí. ¿Y qué dije yo? Estrellado. No es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Eso te estoy diciendo, que no es lo mismo, chico. Yo no me hago las fotografías. No te preocupes, hombre. No te preocupes, hombre. Yo lo conozco, hombre. Yo lo conozco. No es capaz de hacer una cosa fea, hombre. A ver, espérate un momentito. Acércate un poquito más adelante ahí. Ahí, ahí. Espérate. Tú me dijiste que la querías de medio cuerpo. De medio cuerpo. Sólo de medio cuerpo. Eso es. Está bien. Aquí no estamos yo, ¿verdad? Estoy... No me agarras rápido. Mirecita. Ahora ve. Mire el pajarito. ¡Pero eso no es ruda! ¡Ríate! 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 ¡Pajarito, pajarito, pajarito! ¡Pajarito, pajarito! ¡Ya la tengo miedo! ¡Ríate! ¡Ríate! ¡Aquí la que le ha cogido mía o salido corriendo, oíste! ¡Cóge la pera, coge la pera! Espérate, la pera. Espérate, la pera. Espérate, la pera. Ese es para que viene el pajarito primero. ¡Ahí. ¡Pero eso es que se la reina, rígito! ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas! Ahí, ahí. ¿Dónde está? Ya está. ¿Ya? Ya? Ven acá. Oye, ¿salió bien la sonrisa? ¡Hombre! ¿Qué sonrisa, cómo sonrisa? Señora mía. Me dijiste que la quería de medio cuerpo, chico. Claro, mi vida, de medio cuerpo, de aquí para arriba. Sí, ella te la pidió de medio cuerpo. Pero como el rayo va a salir sonrisa si pide la fotografía de medio cuerpo. ¿Y por qué no va a salir sonrisa? Que la patine de medio cuerpo quiere decir de aquí para arriba. Sí, me dijiste a mí que el ángulo que más te favorece. Sí, cuál es. Oye, Rubén, te lo estaba diciendo, chico. No, 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 no. No, 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 no. Mira, a Tres Patines lo que le interesa es la cara. La cara. La sonrisa, porque la tiene que ver su novio. Ah, ¿quieren con sonrisa? Claro. Bueno, entonces, siéntate. Siéntate. Eso es. Ahí, ahí. ¿Qué te necesita ahí? Eso es. No pongas duras las piernas. Espérate. ¡Ruby! 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 Oye, no hay niña, tiene que haber cuidado con eso. Oye, Ruby, pero por favor, te parto la cara de aquí. Que la tienda bueno. Oye, que no sé, viene con un hombre. Ya no sé, que viene con un hombre. ¿Está loco? ¿Por qué me lo lió? Hombre, al lado, ve por este lado. Espérate, ya que te vengo al lado. ¡Eh! ¿Qué pasa? No, es para que salga coloradito los dos lados. Rude, Rude, dame por Rude, aguántale aquí el vestido así, fuerte. ¿Para qué? Es que cuando yo vaya, me asomo a la cámara de atrás, la veo al revés. No quiero que eso le vaya a bajar la falda y luego que creas que es una falda de ortografía del revés. El mismo revés, el mismo revés. Aquí. Ahí está. Así, ya está. Ya está. Pero ahí vas a salir, vas a salir de ahí. ¿Cómo me pongo? ¿Eh? ¿Cómo me pongo con la cabeza para abajo y los pies para arriba? No puede salir, señor. Tiene medio cuerpo. Le cortan la cabeza y ya. Ya está. Espérate, espérate. No, quédate, Rudecín. Me quedo. Pongo tu cabecita aquí, por si acaso. Por si acaso sale. ¿Entonces qué va a decir? No, Rudecín. No, pero esta parte va a cortarla después. Ah, ya va a cortarla. ¿Me mojo los labios? ¿Eh? ¿Me los mojo? No, yo tengo huevo ahí. Espérate. ¡Ah, coño! Un trapo más. ¿Estás loco, chico? Ahí está. No, no, no. Pero verás que cosa más buena. Miren, pajarito. ¿Cómo pongo la cara, señor? Colóqueme la cara. ¿Esto eres fotógrafo, no? Yo no sé. Ahí está. Ahí. Límpiate la nariz. Tiene la nariz muy graciosa. ¿Qué la tiene muy graciosa? ¿Cómo? Una nariz preciosa. No, graciosa. Llena de grasa. Ah, grasosa. Ahí está. Ahí está. Esa es la bola. Es que pesa mucho el vestido. Espérate. A ver, Mari. ¿Quiere decir? ¿Para dónde miramos? ¿Para dónde miramos? ¿Para la cámara? ¿Me río o serio? ¿Para dónde quieras? Ahí está. Ahí está. A la una, a la dos. No va a salir así, hombre. Me lo va a agradecer que no se le vea la cara. Ya está. 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 Yo quiero que esta foto me la hagas enseguida porque es para mi novio y la tengo que mandar por correo. ¿Para tu novio? Sí. Sí. No, 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 no. Óyeme, la primera que salga, oíste, se le manda a tu novio. Ah, sí. Si tú quieres, déjame la dirección. Ah, sí, la dirección. Para darle. Es muy atento, hombre. A ver. Copéame la dirección de él aquí. Ajá. Y yo se la mando la primera que salga ya. Enseguida, por favor. Él está desesperado por conocerme. Eso es. Está desesperadito por conocerme. El resto, sí. Aquí está. ¿Qué pusiste aquí abajo? ¿Qué pusiste aquí abajo? El nombre del chico. Ah. La dirección. Pero es que pusiste Zaragoza, está en España. Date tranquilo, chico. No, no. No, hombre. Es segundo piso. Zaragoza, segundo piso. Ok. Entonces nosotros nos vamos, ¿sabes? All right. El resto. El resto de las copias te las llevo allá a tu casa. Está bien. ¿Sigues viviendo en el mismo edificio? Es el mismo edificio. O se botaron de allí ya. ¿Cómo me van a botar? Claro. No, no lo han botado. Bueno, vamos, ¿eh? Se manda las copias allí a la casa. Procura que quede linda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Síganme diciéndome, nananina. ¿Qué fue lo que pasó? No, señor juez. Que por culpa de este sinvergüenza perdí yo a mi novio. A ver, explíquese bien, nananina. Mire, señor juez, él le mandó la foto a mi prometido. Después recibí una carta de mi novio que decía que para novias como yo se iba a un zoológico. Bueno, ¿y por qué fue esa reacción? Mire usted, señor juez. Mire usted mismo la fotografía y usted me dirá. Pero, nananina, pero qué broma es esta. Esta foto parece un gorila. No, no es gorila, no. Es un monito, señor juez. A ver, Trepatine, ¿cómo usted me explica esto? ¿Eh? ¿Cómo me explica usted? Bueno, el asunto mío es que yo cometí un horror. ¿Usted da cuenta? ¿Cómo un horror? Un error. ¿Eh? Un error. Sí, una equivocación, comprende. Porque en la misma placa que yo había tomado, la faca de nananina, yo había retratado un mono. Ajá. De un señor gordito que ya luego se pareció a la hora que íbamos a cerrar la fotografía. Sí. Sí. Y entonces, claro, vino la equivocación que yo a la hora de mandarle al novio de ella, el retrato de ella, le mandé para allá el retrato del mono. No te da cuenta. Nananina, ¿y usted no se dio cuenta de esto? No, señor juez, porque yo no vi la fotografía. Él mismo se encargó de mandarle la foto a mi novio. Entonces me entregó las otras fotografías después. Sí, señor. Por eso, señor juez, yo perdí a mi novio. Sí. Y yo estoy perdiendo la paciencia ya. Y yo estoy perdiendo mi tiempo aquí, chico, y lo que debo ganar yo es la fotografía, chico. Y no solamente eso. No solamente eso. Usted va a perder otras cosas. Otras cosas. Otras cosas. Que voy a pedir yo. Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! Sin agravio y sin encono este cuento no camina. Si retrató la nananina no podía salir un mono. No lo condeno por eso, pero por su atrevimiento pague una multa de 120 pesos o va preso. ¡Cosa más grande! ¡Suscríbete al canal!